Presenta ahora a Dan Breitman como Cheyenne y tiene que superar a Flavio Mendoza en su versión original. Sony. Sony. Te presenta a los nuevos televisores Bravia super inteligentes porque ahora vienen con un sistema operativo Android. Vas a poder bajar aplicaciones, hacer búsqueda por voz y descargar juegos para divertirte directamente en el TV sin usar una Playstation. Hay más de 400 juegos para bajarte y ya me voy a probar uno. Lo que tenés en el celular ahora también lo podés tener en el televisor y con la máxima calidad de imagen. Adquirí los nuevos Sony Bravia con Android TV en sony.com.ar barra store, en Sony Stores y también en distribuidores autorizados. Marley. Ay, 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 espera que te puedo chocar. Ay, choqué algo. Uy, me fui. Pésimo, soy jugador. Soy pésimo, estoy llevando puesto todo. Pero bueno, uy, un desastre. Ahí agarré el camino. Bueno, pero está buenísimo porque ahora no necesitas más la Playstation. Directamente jugás en la tele. Estoy borracho. Bueno, vamos a recibir a Dan Breitman. Superará la versión de Flavio Mendoza. Uy, qué coleada. Uy, me fui. Bueno, aquí está. Provócame, mujer. Provócame, provócame.